Siempre cuando hay una dificultad o creada por los enemigos de la patria en el caso de la guerra económica que nosotros enfrentamos y bueno yo tengo la segunda fase del plan de ofensiva económica casi listo y en los próximos días estoy ya afinando para lanzar, no va a haber arrepentimiento compatriota aquellos que se están burlando del pueblo hoy por hoy, acaparando y especulando que no se quejen porque voy con todo y pido el apoyo del pueblo para revertir esta guerra económica que le han metido a la patria para hacer sufrir a nuestro pueblo pido el apoyo de los campesinos, de los trabajadores, de la fuerza armada, de la clase media que trabaja